Bien, es momento de hablar de viviendas, en este caso de viviendas de alquiler, de los nuevos pliegos que van a aprobarse en tan solo unos días para construir 486 viviendas de alquiler, edificios eficientes energéticamente hablando y distribuidos en las fuentes Arrabal y Valdefierro. Esto se presentaba hace unos días con el alcalde y la concejal de vivienda, en este caso del Ayuntamiento de Zaragoza. Hemos querido invitarla a los estudios. Carolina Andreu, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Nuria. Gracias. Bueno, es que era un pedazo de anuncio este. Es como, bueno, ya queda poco para terminar al menos este primer periodo de gestión. Veremos a ver qué pasa a partir del 28 de mayo. Y aquí la concejal responsable del área de vivienda lo que quería, sin duda, era dejar, entiendo, que esta cuestión, por lo menos iniciada, se van a aprobar esos pliegos. No sé muy bien si en unos meses seguirán adelante o no. Ahora nos contarás cómo están las cosas. Pero es una gran cantidad. 486 viviendas y además distribuidas en tres barrios. ¿Qué significa esta noticia que llegaba a través de una fotografía, evidentemente, bien acompañada con el alcalde? Pues 486 viviendas supone incrementar un 20% nuestro parque de vivienda pública del Ayuntamiento de Zaragoza. Nosotros tenemos en la actualidad 2.500 viviendas. Zaragoza Vivienda gestiona 2.500 viviendas distribuidas por todos los barrios de la ciudad, principalmente Casco Histórico y en el Acturi Parque Goya. Y estas 486 viviendas van a estar también en los barrios de la ciudad. Es importante destacar que son suelos que eran propiedad de Zaragoza Vivienda, que algunos había proyectos desde el año 2006 e incluso 2009. Algunos de estos proyectos incluso contaban con licencia. Pero pues era un tema que estaba atascado, que no se había podido poner en marcha. Y fue un empeño y una línea de trabajo fundamental para el equipo de gobierno el poder poner en marcha más viviendas. En este caso son viviendas de alquiler asequible. Las ayudas totales son de 15,6 millones de euros. Y con esos 15 millones de euros podremos llegar a construir esas 486 viviendas, que van a dar respuesta a una necesidad que la hay en la ciudad. No solamente de alquiler social, que son dos conceptos que se mezclan mucho. El alquiler social es para los más vulnerables, sino también el alquiler asequible. Es decir, personas que con sueldos bajitos no pueden acceder a los precios de alquiler que hay ahora en el mercado. Entonces, para ese alquiler asequible estamos poniendo en marcha actuaciones como esta. Y efectivamente, el lunes día 27 llevaremos al Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda los pliegos para que los consejeros, si lo tienen a bien, aprueben esos pliegos y podamos ir adelante con la tramitación. ¿Plazos de esos pliegos, plazos de esa tramitación en el momento en el que se dé el ok? Pues si todo va bien, que es lo que esperamos, los pliegos se publicarán, los licitadores acudirán y nuestra idea es cerrar este primer periodo en septiembre para empezar los trabajos ya de construcción a final de año. Tenemos un plazo muy claro que nos lo marca la Unión Europea, los fondos Next Generation. Las viviendas tienen que estar finalizadas en junio del año 2026 y entregadas y justificada la obra en diciembre del año 2026. Estamos hablando que los temas de vivienda son temas lentos, lentos en tramitación, en licencias, incluso todo el tema de la pandemia nos ha ralentizado algunos proyectos. Con lo cual necesitamos ser muy ágiles con este tema, el ayuntamiento lo es, el equipo de Zaragoza Vivienda al que quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo que ha realizado por llevar estos pliegos y por trabajarlos, porque es un tema realmente complejo técnicamente. Y bueno, pues estamos en condiciones, como anunció el día de la visita al alcalde, de llevar a Consejo los pliegos, los vamos a llevar el lunes, y de llegar a tiempo para que estas viviendas estén finalizadas y adjudicadas. Quiero ir a hablar de la fórmula, de la fórmula público-privada que se ha buscado, ¿no? Sí, en este caso los pliegos se adaptan a lo que el Real Decreto marcó y el acuerdo que se ha firmado con el MITMA y Gobierno de Aragón marcó. No voy a anticipar mucho contenido de los pliegos, puesto que se llevan el lunes a Consejo y quiero ser especialmente cuidadosa con eso, pero lo que se marca es un derecho de superficie con una duración mínima de 50 años y máxima de 75 años, y establece el Real Decreto, también nos estableció unas condiciones en cuanto al tope de alquiler que se podrá cobrar en estas viviendas, a una serie de características, como bien has dicho, en cuanto a eficiencia energética, las exigencias son importantes. Y bueno, pues en esa línea irá. Vamos a construir viviendas asequibles, accesibles, energéticamente eficientes y que estén, como decía, en los barrios de la ciudad, porque consideramos importantísimo que esos vacíos urbanos, esos solares que quedan, por ejemplo, en toda la orla de Valdefierro, se llenen de fierro, se llenen de viviendas, se llenen de gente joven, no porque queramos que sea gente joven, sino porque la gente joven es la que mayoritariamente va hacia esos proyectos de vivienda y busca vivienda para alquilar. Y la ubicación de las viviendas, o sea, los barrios, ¿se ha elegido por algo en concreto? ¿Es donde más faltaba? O sea, ¿cuál ha sido un poquito el baremo? Pues lo que hemos tratado es que fuesen suelos dentro de la ciudad consolidada, tanto en Miguel Servet, como en La Raval, como en Valdefierro. Son suelos propiedad de Zaragoza Vivienda, suelos que estaban vacíos, además tenemos que hacer unas labores de limpieza importantes en todos estos suelos. Y lo que buscamos es eso, cerrar vacíos urbanos, cerrar cicatrices, que los barrios se llenen de gente joven. Y esta era la manera de, a través de estos fondos Next Generation y con suelos ya propiedad del ayuntamiento, conseguir revitalizar barrios y que la población se asiente en los barrios, que es lo importante para que la ciudad siga con vida. Estos son los plazos, como bien dice, y me decía, hoy vamos a diferenciar, una cosa es al alquiler social y otra cosa es la vivienda, que va dirigida a lo mejor a colectivos más vulnerables. Si le pido un balance un poquito de ambas, un equilibrio de cómo también en estos cuatro años usted ha estado un poco distribuyendo los proyectos, ¿qué nos puede contar? Sí, pues a ver, todas las viviendas, que la gran mayoría de las viviendas de Zaragoza Vivienda son de alquiler social. Es un alquiler en el que los inquilinos, lo que pagan de renta, no superan o el 20 o el 30% de sus ingresos y hay unos topes en cuanto a IPREM para poder acceder a ellas. Eso es el alquiler social. Nos estamos enfocando también al alquiler asequible, sin abandonar el alquiler social, porque durante esta corporación hemos incorporado 136 nuevas viviendas a esa bolsa de alquiler social, pero hemos detectado dos situaciones. Una, que hay personas que no entran en esta escala de alquiler social puramente, están un poquito por encima, pero tampoco pueden acceder al mercado libre. Y ahí es donde entra el alquiler asequible. ¿Cómo hemos trabajado para el alquiler asequible? Por un lado, con el programa Alquilo a Zaragoza, que es un programa que está orientado sobre todo al alquiler asequible, a viviendas de alquiler asequible, que si quieres luego desarrollamos un poquito más. Por un lado esto y por otro lado estas 486 viviendas que vamos a promover en los barrios de la ciudad, que van a ser de alquiler asequible. Vamos a hablar un poquito de ese proyecto que me contaba, sí. El programa Alquilo a Zaragoza, Alza, pues es un programa... De hecho, perdón, pero recuerdo que acabábamos el año con muy buenos datos, pero usted me decía además, también hace unos días me decía, va cambiando semana a semana, ¿no?, de la gran acogida que está teniendo. Sí, de hecho he pedido los datos ahora mismo, porque... Casualmente. Sí que me gusta, sí que me gusta. No, pero es un dato que pido semanalmente, pero ahora los he pedido porque realmente el otro día por una consulta que tuve accedí a la página, que es www.alquilazaragoza.es, y estaban prácticamente todas las viviendas ya reservadas. Estamos trabajando ya incorporando más viviendas. Hemos incorporado a día de hoy 150 viviendas de alquiler asequible, además en todos los barrios de la ciudad, un alquiler que está un 20% por debajo de mercado, y tenemos más de 120 viviendas en trámite para ser incorporadas. Estas viviendas, pues a veces se trata de que tienen que realizar obras para poder adecuarse a nuestros requisitos, a los requisitos del programa, o bien están en trámites de vaciar de enseres, porque son viviendas que nosotros las alquilamos vacías, o de la visita de Zaragoza a Vivienda para certificar que cumple los requisitos para poder ser alquilada. Entonces estamos hablando de casi 250 viviendas, más de 250 viviendas en apenas 18 meses. Es una cifra realmente importante y un programa que con unos costes de gestión muy aquilatados y que rebajan un 40% los de anteriores programas, está consiguiendo unos resultados muy buenos, especialmente para los vecinos que no pueden acceder a ese alquiler libre. Aquellas personas que tengan una propiedad, que quieran alquilarla, también tienen una serie de ventajas y de condiciones. Sí, efectivamente. El punto de partida de poner en marcha este programa fue, por un lado, la necesidad de vivienda, que todas las administraciones somos conocedoras que hay, pero por otro lado una realidad es que en Zaragoza hay unas 10.000 viviendas vacías, 10.000 viviendas vacías que no salían al mercado de alquiler. Y uno de los motivos, puede haber muchos, pero uno de los motivos es que los propietarios, bueno, pues la inseguridad jurídica, tienen miedo, me pagarán, no me pagarán, el mantenimiento. Bueno, pues precisamente el programa que diseñamos, lo que los propietarios les ofrecemos un alquiler seguro. Un alquiler seguro porque Zaragoza Vivienda se hace cargo de un seguro multirriesgo para caso de que haya cualquier desperfecto y también de impago, además de hacer una gestión integral de la vivienda. Con lo cual a los propietarios les damos seguridad en cuanto a la cesión de esa vivienda. Y por otro lado, también hay unas ayudas dentro de nuestras líneas de ayuda a la rehabilitación. Hay una de las líneas que es una ayuda de hasta 6.000 euros para poder poner obras, para realizar obras en la vivienda, ponerla en marcha para que encaje en los requisitos de este programa. Por así decirlo, no es un programa que admita infraviviendas. Si la vivienda no está en condiciones, exigimos que el propietario realice esas obras con una ayuda por parte de Zaragoza Vivienda, si lo solicita, para que pueda estar en condiciones. Es calefacción, una cocina con un determinado equipamiento, etc. Pues yo creo que esta es una muy buena nueva para acceder a ese programa, ¿no? Quiero decir, al final alza. ¿Es muy difícil? ¿Pueden ir a la página web del ayuntamiento? ¿De qué manera pueden empezar los trámites? Sí. Nuestra página es www.alquilazaragoza.es. También pueden dirigirse a Zaragoza Vivienda, en la calle San Pablo, donde por supuesto el magnífico equipo les atenderá. Pero la página web yo les invito a que la visiten porque es muy sencilla en cuanto a los requisitos, a los pasos a seguir, se pueden visualizar las viviendas, hay fotografías. Yo creo que es la mejor manera el que un propietario o un inclino que necesite vivienda pueda conocerlo y pueda informarse y, por supuesto, cualquier duda por teléfono también. Pues es una gran manera y una gran forma también de terminar esta entrevista, ¿no? Contando un poquito ese proyecto de alquiler que va a llegar y que se aprueba próximamente. Y también conociendo el programa Alza. Carolina Andreu, gracias por su tiempo con nosotros. Es un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Ahí dejamos www.alquilazaragoza.es. Es la web donde ustedes también pueden acceder, bueno, pues o bien a dejar su vivienda para alquiler o bien a poder alquilar de forma segura. Y además ya les decimos que vivienda viene cargada en este 2023 con la licitación de 486 viviendas en distintos barrios de la ciudad para alquiler social.